Le mandamos un beso a ver cómo le hizo pasar el palito a Grabois Bueno, por lo menos reconociste que está bajando la inflación durante el debate Está bajando la inflación en relación al mes anterior O sea, la inflación baja cuando te da menos, menos, menos de uno Eso es deflación No, mentira No, no, está bien, tenés razón Sí Lo que te quiero decir es, depende del punto de partida que vos tomás Si vos tomás el punto de partida del mes pasado, la tasa de inflación bajó Si vos tomás el punto de partida de todo un periodo de tiempo, no bajó la inflación Aumentó la inflación Ponele pausa, por favor, ponele pausa Esperá, perdóname, esto es maravilloso Cuando la inflación se empieza a desacelerar es porque empieza a bajar O sea, si vos pasás de 25% a un 8% está bajando la inflación O sea, querés decirlo, se está desacelerando No puede decir eso Es terrible, es terrible lo que acaba de pasar El mismo tweet que subió Alberto No, está bien, pero Alberto Pero acá ¿Quién? Pero grabo, pará, grabo Está bien la pregunta ¿Alberto? Me bloqueó Me bloqueó Me bloqueó, por eso no te enteraste Claro, no me crees porque me bloqueó Bueno Se ve que algo no le gustó No, pero Agustín, no pará, lo insultaste No, insultar no insulté No, jamás lo insultó Solamente lo que hice es poner de relieve las barbaridades que hizo Pero nosotros acá más o menos pensamos todo No, más o menos no Resultar no, jamás Repasó su presidencia Ahora, pero ¿no le respondiste algo? Porque no te puede bloquear de la nada, Alberto Sí, pero le respondí con algo que pasó Con datos Pero con algo que pasó Algo de la pandemia Pero pará, pará Me dijiste que no le habías respondido No, siempre Algo de lo que hizo, no de lo que no hizo Pero con altura Pará, tenemos el otro video de Mariano Perdón que le pusimos pausa Si querés ponelo Porque eso fue terrible Eso es saber Vos fíjate que Mariano Yo no sé Creo que no estudió periodismo Pero está recontra preparado Como para Es un dato básico Es decir No puede decir que la inflación le está bajando En este clip cortito Queda mucho mejor parado él Y queda mucho peor grabó Solamente con eso Con dos, tres preguntas Ponelo de vuelta A ver, sí Ahí le pedimos Bueno, por lo menos Reconociste que está bajando la inflación Durante el debate Mirá como le cambia la cara Está Bajando la inflación En relación al mes anterior O sea La inflación baja Cuando te da Menos, menos, menos De uno Eso es deflación No, no Está bien Al periodista deportivo Gracias Lo que te quiero decir es Depende del punto de partida que vos tomás Si vos tomás el punto de partida Del mes pasado La tasa de inflación bajó Si vos tomás el punto de partida De todo un periodo de tiempo No bajó la inflación Aumentó la inflación ¿Cómo que no? Porque ¿Cuál es la inflación acumulada Desde diciembre hasta hoy? Desde diciembre hasta hoy Más o menos 60, ¿no? 60 ¿Y cuál era la inflación anual En el gobierno anterior? 200 No 100 y pico Bueno No 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 me había visto No No Me estás cagando Me estás cagando Se meten en un quilombo Por no reconocer Es insólito En este país No Pero es insólito Cuando le dijo 200 Dijo tanto No Dijo no Me parece que me voy a hacer intelectual de Miller Pensó en ese momento Es buenísimo No sabía que Mariano era periodista deportivo Pero la verdad No lo puedo creer Pero muy La verdad que Mariano es muy profesional Me ve como estaba vestido Además para No, pero aparte estaba vestido A la altura No, no, no Impecable Impecable Tenemos Para seguir el video Creo que tiene ¿Cuál era la inflación anual En el gobierno anterior? 200 No ¿Cientos y pico? No ¿Cómo que no? No Era más Después chequeamos el dato Chequeamos Pero no No fue esa La inflación Puede ser Puede haber terminado en ciento y pico Puede ser Pero al ritmo que va Sigue siendo más que sesenta Va Para mí va a superar La de gobierno anterior No es que la va a bajar Pará, pará Este es el primero Después hay otro, ¿no? O este sigue Ah, está bien Seguilo Seguilo A subir Entonces Podemos hacer el chequeo Fin de año Si querés Venís al programa Pero además Hay que ver dos cosas Con lo de la tasa de inflación Porque si vos Yo dije que iba a dar deflación Yo creo que iba a dar deflación Pero si vos tenés deflación Sin actividad Sin aumentos salariales Es decir ¿Cómo lo medís a eso? Por el poder adquisitivo del salario De la jubilación Y de las políticas sociales O sea, lo que puede comprar la gente Cuando va al supermercado Ahí me dice Si la cosa está mejor o peor Digamos No Si la inflación es cero por ciento Pero la gente está cagada de hambre Y la verdad que No resolviste ningún problema Digamos Yo no Perdóname Pero no lo había visto Esto es terrible Y bueno Por eso te decía Me parece que al final Con algo tan simple como esto Lo terminás dejando Sin necesidad de gritar Sin necesidad de agredirlo Sin eso Y no va a circular un cuarto De lo que circula De Marra ¿Qué sentís? Te lo tomo Pero también Tenés que tener en cuenta Que capaz que Después de la ñapi Que le pegó Marra Quedó así Y lo agarró El de Berkspoint Y vos decís Que quedó todo lulo Y no tuvo capacidad de reacción ¿Pero qué le hubies dicho? Porque Si estuviera lúcido Grabois no le erra así No le erra Es un tipo muy lúcido Es un tipo muy Esperá Perdóname Pero quedó Todo así Salió y lo agarró Pero no guste o no Grabois es un tipo que No Grabois debatió Hay una entrevista De Grabois con Milley Que creo que dura Dos, tres horas Con Fontevecchia Lo vi Lo viste Estuvieron tres horas debatiendo Lo cual Fue un debate Estuvo muy bueno Está Milley con Grabois Este tipo fue candidato A presidente Claro Y la primera Cuando vos venís De dos a round Te tengo otra noticia Alberto fue presidente No fue candidato solamente No, pero Alberto Creo que sabía Por lo menos la inflación Hoy día ya ¿La inflación? Sí, sí Él la sabía más que nadie Sí Pero chicos Perdóname La principal preocupación De los argentinos Era la inflación Y no sabes el dato ¿Cómo ahora tanto? ¿Y la inflación? Claro Sí Esperá porque creo que hay más videos Porque los subió La verdad que no lo puedo creer esto Hablamos con Grabois De la baja de la inflación Ah no, esto ya está Era el segundo corte No, Mariano La verdad Yo creo que lo que le pasó Acá a Grabois Acá está el de Ramiro Acá está el de Ramiro Ahí te lo pasó Sí Decime No, yo creo que lo que le pasó Es que venía nervioso Este Incómodo De lo que había pasado Lo agarró este pibe Muy lúcido Pim, pim, pim Y lo dejó mal parado Normalmente no hubiese pasado Bueno, el punto es que pasó Bueno Lo agarró Lo hizo quizás Gané un mérito Marra Pero vos crees que salga Marra ¿Vos crees que salga Marra? ¿Vos crees que salga Marra? ¿Estás cayendo sobre Marra? ¿Estás rica? No Ganó Marra Ganó Marra Ganó Marra Ganó Marra Ganó Marra La verdad que estuvo muy bien El termo de Marra Pero no Porque A ver El termo de Marra Es para Grabois Es un tipo muy hábil Es un tipo muy hábil Es un tipo muy informado Y muy formado Y muy hábil No podés En un tetatet Ojo que ¿En un qué? Tetateta Sí Se decía así Se decía así En mi época Esta gente joven Claro Se decía así No El tipo siempre te saca Porque tiene muchos recursos Muchas herramientas Marra le discutió De igual a igual Peleó Llegaron ahí Y salió Y lo agarró este otro Y ya ni sabía Cuánto había sido la inflación Si no No le pasa ¿A quién? ¿A Grabois? Ahí tenemos ¿De quién estamos hablando? Por favor Está más lenta Chao Me voy Sí, tenés razón Programa de mierda Perdón, perdón Ponete Ponete Marra Porque a ver ¿Quién es que te pongamos Una foto del Aje? Hashtag Billone tenía razón Ahora te levantaste Ahora te levantaste Encima que el Aje Te mandó al frente Con el ajo Y todo eso Ni hablás Vamos Un chiste Bludo Nunca tuve Dijeron que tuvieron Que sacar el techo Del estudio Porque no se podía respirar Pero por lo menos No le da vergüenza Subir una historia De la gente con su equipo Agustín nunca subió Una historia conmigo Vos tampoco Yo no trago tampoco No tengo los quilates de laje Y entonces no me hinché más Con laje Porque la verdad que tampoco Te hiciste el juguito Todo No, a mí me hice el juguito No le hice el juguito a nadie No sé A ver, poné Por favor Esto es un papelón Sos peor que Marry grabó Agustín Poné el video de Tóxico ya Sí, sí Tóxico Poné el video de Mariano con Marra A ver cómo termina Esta historia Y pasamos otro tema Porque dedicarle una hora Para mí ganó Marra igual Sí No, no, no No se va a tirar No, sí 2-0 Terminemos acá el tema Sí, sí Vemos a ver Cómo Mariano Le pregunta a Ramiro A ver qué le contesta Y después ya lo cerramos Y pasamos a otra cosa Porque es justo Quiero tu opinión Sí, sobre qué Sobre lo que pasa Con el tema De las universidades Va el video Algunos libros ¿Cómo está señor Marra? ¿Todo bien? Sí, todo Todo bien ¿Cuál es tu opinión? Nos apagan las luces Justo cuando venís vos Nos apagan las luces Claro Y pasa que Les hacemos competencia Te pariste streamear esto Te diste cuenta, ¿no? Estuvo muy bueno, ¿eh? Pero vos lo streameaste El careo El careo estuvo interesante Un mal educado ¿Eh? Se puso un... Porque él es tranquilo ¿Viste cuando debatió con mi ley? Estaba tranquilo El tema cuando... En mi no estaba tranquilo Estaba tranquilo Bueno, ¿viste la diferencia? Sí, sí Es verdad Estaba nervioso Me decía a mí cosas Somos de que están nerviosos Y yo siempre hablo igual Porque me conocés en la intimidad Dice que hemos discutido en vivo Todo Yo siempre hablo igual Son mis formas de ser Y mis expresiones Él fue el que cambió hoy Su forma de ser ¿Lo viste nervioso? Muy nervioso ¿Evaluación del debate? Yo me decía Ojo con Grabois Que es un tipo muy tranquilo Que... O sea, y vos sos muy apasionado Que podés quedar exaltado La verdad que... Se transformó en otra cosa Algunos puntos que quieras destacar acá La gente del debate De lo que vimos Yo creo que quedó en evidencia Que está con un problema grave Político Que no puede aceptar que Perdió Una elección Y que estamos haciendo Un excelente gobierno O sea, por eso trata de escaparse todo el tiempo Y no se hace cargo de las cosas Eso es insólito Ya empezó diciendo Yo no soy parte del gobierno anterior Y fue una coalición O sea, es un tipo que niega a sus amigos Está muy perdido este chico Yo pensé que tenía más futuro político Te juro, hoy vi un muerto político Y me gustó el careo El careo al final estuvo interesante Te lo puse cerquita, todo Es un desubicado Se puso picante la mente Empezó a tratar A decir expresiones Que no tienen nada que ver con el debate Te regaló unos libros No sé si los vas a leer No te vas a llevar Por una cuestión de respeto No, no soy respetuoso Los dejamos en el piso Por una cuestión práctica Sí, sí Acá Le regaló libros Quiero saber Yo pensé muy apasionado Un tipo respetuoso Este tipo se sacó Estaba sacado O sea, la verdad que me sorprendió Grabois Reconoció que está bajando la inflación Recién hablábamos de eso Reconoció que está bajando la inflación Reconoció que Lo del choré Reconoció que se confundió con esa frase Que quiere decir que Pero después el delito como que la justificó Porque dijo No, estuve mal en decir esto Me expresé mal Pero es lógico que pase esto No, vean, no es lógico No hay una tentación El delito es delito Sí, sí Es que hay penas distintas Depende de tu suquisitación económica Me quiso correr a mí Con mi salario de legislador Si querés después Vemos con qué invierto Mi salario de legislador Y dónde está Me acuerdo Me acuerdo de ese proyecto De la devolvida al mercado No puede hacer todo un track record De lo que hizo con mi plata Pero él no puede hacer un track record Del fideicomiso No se hace cargo el gobierno O sea, ¿cómo se hace cargo De un gobierno en el que fue parte? Pero bueno Pero bueno Nos están sacando todo acá Sí, él va a venir al programa Así que primero Primero va la nota con él Y después te invitamos al debate Bueno Vamos que tengo que trabajar Bueno Señores, aquí estuvimos Aquí en los estudios de TEN ¿Qué dijo? ¿Qué era abogado? Claro que eras abogado Siste un montón de causas Bueno Yo tengo un paradiso Tenía denuncia Dígame ahí ¿Qué denuncia tengo? No me enteré Me acabo de enterar Bueno Señores Estamos aquí en los estudios de TEN Dos voces Debatieron Ramiro Marra Juan Grabois Y bueno Aquí tuvimos El mano a mano exclusivo Con ambos Luego de este debate La verdad que estuvo muy interesante Muy intenso Bueno Lo vamos a invitar a Grabois Lo vamos a invitar por supuesto Ramiro vuelta al programa Y a ver si se vuelven a encontrar acá Me dijeron Que tuvieron bastante rating Así que por ahí Lo replicamos en el canal Bueno Este tema Ya está terminado ¿Cómo? ¿Qué fue una nota de homenaje? Más o menos Una nota de homenaje No entiendo si fue un homenaje a Marra O homenaje a Pero Ramiro y Mariano Son amigos Y sí Y claro Y sí Igual no me pareció mal Igual nunca entendí El contexto del debate ¿Eh? ¿Ahí me puede explicar El contexto del debate? No, no sé ¿Por qué apareció el debate? ¿Por qué apareció el debate? Mona, vos lo viste ¿Qué pasó? No, no Yo lo vi con ya arrancado ¿No? Cuando Presentaron por qué iban a debatir Claro Pero son horroros Porque era tipo un debate De si habría elecciones ahora Y van los dos Pero le salió bien Digamos Si yo fuera productor de TN Bien A ver qué dicen Y si fuera productor de Multiverso Ni te cuento Voy a leer algunos Algunos super chat Que nos escribieron